y y esto un poquito algo sólido muy bien, se me ha levantado con más hambre y más energía que bien y está cansado para que mezcla con vitaminas que es papilla de loros ya está y que le estás dando de sólido sólido pues trocitos de jamón de york, pollo, de lata de gato cachitos de manzana, de huevo con un poquito de todo y un poquito más si es muy grande lo suelen escupir, vamos a ver yo creo que ya está llena voy a comer cada pocas horas poquito si voy a tener poco de paciencia y Gracias.